Impedir no hay engaño. Esa fue la frase del ministro de Hacienda al ser consultado sobre el fondo de libre disposición que dejará el gobierno de Sebastián Piñera, su sucesor, en el proyecto de presupuesto 2014. Todo a raíz de la solicitud de la nueva mayoría que apunta a 700 millones de dólares de libre aplicación, algo muy alejado del monto con que el gobierno de la Alianza contó en 2010 al llegar a la moneda. Nos parece una buena práctica tener un fondo de libre disposición. Así como nosotros la tuvimos, nosotros la vamos a dejar. Y va a ser mayor que los 450 millones de dólares que nos entregaron a nosotros. Cada gobierno legítimamente que es electo tiene ciertos planes y proyectos propios. Y como asume el gobierno en marzo, queda todavía gran parte del año por delante y les gustaría a cada gobierno poder implementar, al menos una parte, de empezar a implementar su programa de gobierno. En algunas de las candidaturas, la cifra se acerca más a lo planteado por Andrés Aldívar, que apunta a 600 millones de dólares, 100 millones menos que lo planteado por Michel Bachelet. Esto es, cerca de 1% de los recursos fiscales de este año. Ojalá deje más que el anterior. Si el anterior dejó 450, que este deje 600, 700 nos parece razonable. Se ha hablado de una cifra más cercana a 400, 500 millones de dólares. Tal como ha sido su campaña, Franco París se marca gran distancia respecto a las posturas conocidas y quiere mucho más. La mayor cantidad. Está claro que van a dejar un 10%, estamos hablando, ojalá, de 8 mil millones. A nosotros necesitamos 12 mil millones. Lo claro es que el presupuesto 2014 será mucho más austero que en años anteriores, en parte por el bajo precio del cobre y la desaceleración del país. Como sea, el Congreso tiene la última palabra. Pablo Mura, CNN Chile.